liturgia de las horas oración de la tarde segundas vísperas solemnidad de nuestra señora de guadalupe patrona de américa dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno morenés de morena hermosura no nevado candor de jazmín si amalgama crisol quemadura nuestra sed del amor mar sin fin ella es reina nosotros vasallos ella es río nosotros la sed ella estrella nosotros los rayos ella nave nosotros la red sobre el surco del llanto sus ojos sobre el hambre de madre su amor sus dos manos un viento de rezos en la noche de américa sol cuando el valle se viste de sombras y el silencio es la voz del hogar te lo amos señor que te nombras el amor no agotado de amar amén salmo 121 antífona he elegido y santificado este lugar para que en él permanezca mi nombre para siempre y estén fijos en él mis ojos y mi corazón qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales jerusalén jerusalén está fundada como ciudad bien compacta allá suben las tribus las tribus del señor según la costumbre de israel a celebrar el nombre del señor en ella están los tribunales de justicia en el palacio de david deseen la paz a jerusalén vivan seguros los que te aman haya paz dentro de tus muros seguridad en tus palacios por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo por la casa del señor nuestro dios te deseo todo bien gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén he elegido y santificado este lugar para que en él permanezca mi nombre para siempre y estén fijos en él mis ojos y mi corazón salmo 126 antífona reconozcan señor que aquí está tu mano que eres tú quien lo ha hecho si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madruguen que velen hasta muy tarde los que comen el pan de sus sudores dios lo da a sus amigos mientras duermen la herencia que da el señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en mano de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén reconozcan señor que aquí está tu mano que eres tú quien lo ha hecho cántico de efesios antífona el gorrión ha encontrado una casa y la tórtola ha hallado un nido para colocar a sus polluelos bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuéramos consagrados e irreprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redunde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegara el momento culminante hacer que todas las cosas tuvieran a cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el gorrión ha encontrado una casa y la tórtola ha hallado un nido para colocar a sus polluelos lectura breve apocalipsis capítulo 21 vi la ciudad santa la nueva jerusalén que descendía del cielo enviada por dios arreglada como una novia que se adorna para su esposo y escuché una voz potente que decía desde el trono esta es la morada de dios con los hombres y acampará entre ellos ellos serán su pueblo y dios estará con ellos responsorio breve se levantaron sus hijos y la proclamaron bienaventurada se levantaron sus hijos y la proclamaron bienaventurada ella abrió sus labios con sabiduría y su lengua pronunció palabras de amor y la proclamaron bienaventurada gloria al padre y al hijo y al espíritu santo se levantaron sus hijos y la proclamaron bienaventurada cántico evangélico antífona las aguas torrenciales no han podido apagar el amor ni los ríos extinguirlo proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén las aguas torrenciales no han podido apagar el amor ni los ríos extinguirlo preces elevemos nuestras súplicas a dios que quiso enviarnos a la santísima virgen maría para darnos consuelo en nuestras penas y llevarnos hacia él pidámosle confiadamente concédenos su amor auxilio y defensa tú que has hecho surgir a la santísima virgen maría como el sol sobre los montes para iluminar a tu iglesia haz que bajo el influjo de su belleza y de su amor reine la justicia y la paz en todo el mundo concédenos su amor auxilio y defensa señor dios nuestro que quisiste que la madre de tu hijo imprimiera su figura en el ayate del indio juan diego y tomara nuestros rasgos haz que copiemos en nosotros sus virtudes y su amor hacia los pobres y desamparados concédenos su amor auxilio y defensa tú que por medio de maría convertiste la aridez del tepeyac en jardín florido y perfumado transforma a nuestro pueblo por medio de ella en un plantillo fecundo de verdaderos cristianos concédenos su amor auxilio y defensa haz que aprendamos de juan diego la sencillez y la humildad la constancia en el sufrimiento y la fidelidad a tu santísima madre concédenos su amor auxilio y defensa a tu santísima madre a tu santísima madre a tu santísima madre tú que has constituido a la virgen maría como protectora de todos los que la invoquen y en ella confíen haz llegar la luz de su consuelo hasta los miembros de tu pueblo santo que ya han salido de este mundo concédenos su amor auxilio y defensa unidos fraternalmente bajo la protección maternal de maría digamos a dios con profunda confianza filial padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor dios que has concedido que has concedido a tu pueblo la protección maternal de la siempre virgen maría madre de tu hijo concédenos por su intercesión permanecer siempre firmes en la fe y servir con sincero amor a nuestros hermanos por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén amén amén